Eh, boludo, va... No me te voy a mentir que te acordás que lo viste de chico porque no lo viste... Pero... Yo no sé, últimamente... En el juego, en los juegos, que sea... Y al... Dos o tres semanas he olvidado un montón de detalles de la historia, todo lo que... De lo que habías estado jugando, es como que no me queda... Eh, qué sé yo, capaz que estás muy... Estás muy bien... No, no, es que antes significaban unas cosas muchísimo más profundas que... Que ahora, ahora son casi... Casi trámites, estás... Vos, hoy en día... Estás en un... En un plan de... De tachar, tachar en la lista, viste, una cosa así, entonces como que... Tal vez no termina teniendo la misma importancia que tenían antes que los... No sé... La principal... Eh, cuestión era que... No sé, era entretenerse, era que era un vicio, era que... Sabía que no había que jugar porque... Porque estaba re bueno, ¿entendés? Nada más, entonces capaz te metías más... No, no, no... No voy a decir que no te vas a meter en... Algún juego y que... No sé... Que sepas cosas y todo lo que tal... Y antes, nosotros jugábamos menos cosas... Ahora jugábamos tantas cosas, entonces se nos mezclan las cosas... Sí, yo creo que bueno, lo que más diferencia ha sido es que... Tal vez jugabas los juegos varias veces... Mmm... También estabas al pedo y un día... Y era el único juego que tenía... El único juego que tenía lo jugabas de nuevo, o pasaba un tiempo y lo jugabas de nuevo... Claro, obvio, sí... Como cuando jugabas a lo que me iba a estar en todos los años... Mmm... Cuando jugabas al Sonic... Claro... Claro, vos sabés bastante del Sonic 3... Che, mal... Una banda... Yo soy una banda del Tony Hawk, güey... De ese, ni sé... Cualquier cantidad de cosas... Re zafado, güey... ¿Viste información al pedo venena del cerebro? Que no te sirve ni para levantarte una mina... A menos que le guste mucho el Tony Hawk... No, siempre jodo con eso... No me acuerdo a quién jodo con eso... Pero siempre... En el laburo, viste... Hay gente que dice... No, porque sabés que... En Japón... La forma de votación... Es de tal forma, qué sé yo... Sí, lo de todo... Está lleno de información útil... Que te van... A dar sexo... Una banda, viste... Una cosa siguiente... Pero bardeando la propósita... Te van a dar una bocha de sexo... Esos conocimientos... Entonces hice la referencia a eso... Es verdad... Yo me sé un montón de cosas... Igual... Sabés que el otro día estuve... Estuve pensando yo antes... Sabí un montón de cosas de Dragon Ball... Mal... Ahora no... Un montón me las olvidé... Re zafado... Yo me lo sorprendí... Me acuerdo con quien carajo estaba hablando... Y dije... No me acuerdo de algo de Dragon Ball... Dije... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó conmigo? Antes yo me sabía... Todo... Pero... Así... No me acuerdo... ¿Verdad? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No me acuerdo... Pfff... Guardo muchas cosas... Pero vengo todo como antes... Re loco... en Dragon Ball seguro que hay un montón de cosas que no me acuerdo en Dragon Ball Z la he visto un montón de veces pero en Dragon Ball tuviese que mirar por ejemplo cuando Goku va con la torre de la costruya roja en los diferentes pisos probablemente hay pisos que ni me acuerdo que existen me acuerdo del ninja y del terminator este la torre a músculo la muscle power pero después seguramente hay un piso que hay en laberinto igual mucho de eso era relleno no importa si nada pero como que de que empezaron a pasar Dragon Ball Z nunca más volvió Dragon Ball yo Dragon Ball lo vi un montón de veces pero en la tele cuando llegaron a Dragon Ball Z nunca más pasaron Dragon Ball eso ¿verdad? si y después ven así van a pasar Dragon Ball GT y después volvieron a pasar Dragon Ball Z cuando pasaron Dragon Ball GT yo ya no miraba más la tele me parece ojo me lo vi todo pero después ya no miraba más o no tanto como antes por eso escribo mis cosas sobre los juegos ahora está bien está muy bueno mi coso ese por eso nos grabamos claro no te acuerdas de algo lo ves yo estaba viendo el video nuestro del de lo que hay no estoy en el otro día vi un par así ah que hijo de putz nada cosas que decíamos ahí pero nada boludeces que guacho si yo no me iba a poner a ver unos pero ves como mierda aparte las boludeces que hicieron a ver como mierda jugabas pero no jugabas bien eh jugabas el par contra de re súper práctico si seguro que podes jugar de memoria o sea y aparte yo te dije yo te dije en una lo vi hace poco a ver en una vez y no porque si no me acuerdo ah espera no me acuerdo la vez que venía la cosa era como como que vos no guardabas porque no se que cosa porque no se que podía pasar y que se yo y dije y bueno boludo de ultima vos tenes todos estos videos grabados entonces vos arranca de vuelta y mira los videos y haces todo lo mismo y entonces seguis tu propia guia y vos me dijiste pero yo me se en memoria lo que te voy haciendo y que te dije yo ah andate a la puta que te paria que era lo que yo te hubiese dicho ah andate a la puta que te pario entonces asi que nada cuando lo sigas vas a tener que llegar hasta esa parte y después lo seguimos y si bueno ah no pero vos me dijiste que estabas esperando no se que cosa o a ver si algun dia salia una una version de switchi o salia una nintendo c4 classic o algo con una emulacion zarpada no de switchi de switchi claro porque si no las opciones puede ser bien no el emulador porque es que lea los gráficos el emulador de que el emulador de que? el emulador de que? el emulador de que? si pero en que consola? en la wii? la pc boludo ah bueno si tambien el de wii no tenes hdmi el de la wii u se ven como el culo los juegos y vamos a la pc entonces loco la pc esta bueno pero cuando aparecen los nombres de los cosos cuando aparecen los nombres de los jefes se ve medio mal largo como que el png ese no de la transparencia no le andabas muy bien si algo asi no se se ve una linea asi todo asi pero se ve que esta medio chiflado pero nada despues hay cosas que seguramente también pasaron en el 64 ponele hoy me di cuenta de que habia una pared falsa en un lugar porque justo me puse cerca de la pared esa movi la camara y yo estuve tipo medio medio para afuera y medio para adentro de los cosos entonces vi que habia algo y dije esperá entonces le pego un par de piñas porque uno de los gorons cuando te da pistas te dice si le pegas a un coso hace otro ruido paré mentira yo digo la unica pared que usé era una pared mas que obvia que estaba del otro lado donde vos me lo dijiste pelotudo pero nunca mas me fijé ninguna otra y esa yo la vi de orto asi que lo vi de reojo de que parecia que habia algo del otro lado entonces dije pará paré mentira entonces le tiro una bomba y argan dije ahhh re loco pero bueno nada esta bueno seguir eso boludo es que segui no se boludo estas perdiendo plata papas de messi pero bueno si pero bueno ahora vos tenes que pasarlo primero ya lo va a pasar boludo antes que yo te muestre todo la forma efectiva de hacer eso ya lo va a pasar pero difícil mas que nada los jefes me voy a matar los jefes después que te siguen ahora despues de que que? despues de los jefes que tenes que hacer al jefe el templo del juego y todo me voy a matar los boludo te sacas toda la gracia we me garga we tambien tambien no no yo los voy a matar bien aparte por suerte ah no mentira ese hijo de puta pegaba unos rayos muy Me sacaban dos corazones esos rayos mío ¿Dos corazones? Era una banda, boludo Es decir, cuando era chiquitito El otro pelotudo, el jefe que estaba bastante más zarpado Que era el boludo ese de adentro Del pescado este feo Fue como un cuarto ese Sí, pega re poquito Me repete O sea, me pegó como un montón de veces Pero me sacó dos corazones Y digo, es una poronga Y bueno No fue difícil solamente porque no te pegue a nada Porque si no, una pelea copada Fue, la verdad Y bueno, nada ¿Cuándo llego a la mitad del juego, más o menos? Oh, ya estoy en la mitad del juego ¿Pero estás en la mitad? Sí, vamos Me gusta estar en la mitad del juego Yo sé que mañana Voy a avanzar un montón Bueno, eso no sé qué va a pasar Capaz en la semana que viene yo termino Y yo puedo jugar otra cosa Y voy a estar re contento Y yo digo, vamos Vamos, puedo jugar otra cosa Estaba re prisionero No, no es que estoy re prisionero Sino que quiero jugar al Fire Emblem Y... Pero quiero priorizar el Zelda Para poder pasarlo Y para poder Cerrarlo bien ¿Vamos a volver a Mantech Para hacer unas preparaciones finales? No, estamos bien Vamos a ir como estamos Sí, sí Pero bueno Fire Emblem Sí, Fire Emblem Sí, no está re bueno Fire Emblem Ah, está res armado Más vicio Me parece que me había pedido vacaciones Para jugar ese juego ¿Qué es la joda? Me parece que el sábado que viene No voy a hacer un carajo De lo que tenía que hacer hoy ¿Viste? Que al final no hice Y la cara de Yuri Y la cara de Yuri Puede que era la gente Tipos más confiables Tiene ojos redondos Y la gente media Medio mala leche Más por la oscuridad O medio desconfiables Como Yuri Y Raven Y los dos Más tipos más Más canto Sí Y los recos Más chiquitos No, rapides Rapides, mira esto O sea, está re enojado Está re caliente No, rapides Es el más confiable de todo Porque es car Entonces no tiene maldad ¿El perro no tiene maldad? No, bueno, porque son Como... La gente que es una mierda O sea, no se les cruza más la cabeza Claramente no son Lo que hace Si hacen algo Lo hacen por un instinto O pues... Para defender a su gente Para defender a su manada ¿Y porque están celosos? No van a atacar a alguien Cuando están celosos Te van a querer correr Eso puede ser A mí... A mí me mordió un perro Porque estaba celoso ¿Ah sí? Tocaste a una persona Y se elojó No, 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 no Era el perro que tenían En mi casa Cuando yo nací Eh... No sé si era Un perro, una perra No me acuerdo Me contaron la historia Pero no me la acuerdo bien Pero supuestamente A la... A la... A la perra esa Me parece ser una perra Eh... Le querían Cuando yo nací Me acercaban A la perra Para que... Me conociera Todo así Pero no... No quería saber nada El perro conmigo Pero nada, eh Y un día Me agarró solo en el patio Y me cagó mordiendo la jeta Me cagó mordiendo la jeta Acá está Acá Esta cosa me hizo El perro este Hay muchos perros Que no le gustan Los... Los niños No, está bien Está bien, está bien Pero... Y... Pero recuerdo que cosa Que eso pasó con el perro ese Y lo regalaron Después de eso Se lo regalaron Mi abuelo se lo regaló A un hombre Que quería un perro en la casa Que... Que le cuide No sé qué cosa Y se lo regaló A ese... A ese hombre Pero... El perro me... Me vio solo Y me hizo mierda Supuestamente Cuenta la leyenda Sí Porque... O al perro O a los otros perros Como que estaba Al mismo nivel Entonces vos Chabón Nomás venía a cagar acá Mi... Mi familia Sí, sí, sí A ocupar mi lugar Ajá Yo creo que tienes esa cosa Porque cuando... Cuando... Cuando los chicos Sí, sí, sí No hay perros No hay perros Que son más buenos Que la mierda Hay perros que son más boludos Que la mierda Como los labradores Son... Son perros bobos Son... Más buenos esos bolos Jajajajajaja Yo le doy a los perros Y le pongo la voz Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajachajajajaja Jajajajajajajajaja Muy, 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 muy bebé. Seguro que después le tiraste la oreja al perro, dale. No te puedo decir, bueno, no me acuerdo. Pero creo que era muy chico como para hacer algo así. Entonces por eso te pegó mal lo de Juju en Wampy? Porque te poden los perros. No, además son perros porque... Existe de verdad, son los perros que... Estos que no sé si es un crimen especial. ¿Que cuidan cosas? Que no, que se quedan esperando a los dueños. Los dueños se mueren en un viaje, o sea que no sea. ¿Todos nuevos? Me quedo aquí todos. Y como que se quedan esperando a la persona que vuelva, viste? Si. El perro por ahí no entiende que esa persona no va a volver nunca. Claro. Y entonces, por más que vos quieras, el chabón va a seguir esperando porque... Si. El iba a esperar a su dueño porque... Él a su dueño. Pero Juju sabía. Si, porque Juju era un perro inteligente. No era un perro boludo. Si te das cuenta, después cuando... Cuando bloquea a todos los del pueblo para que se vayan... La mierda de Luffy, que se yo. Si. Que los mira y digo, dice... Ay, bueno, no vayas mucho, chico. ¿Cuál es tu hermana vos con tu masito? Porque tenés podrido. No sé cómo te estoy recuperando el TP. Es por así en vez. No digo que spame, pero... ¿Cómo andan mis usos de transform? ¿50? Sí. Estaba a 133 la otra vez cuando lo mire hoy. ¿Ahora empezamos? Boludo, pero hace un rato estuvimos una hora sin pelear, boludo, o sea. Cerro y la bola. Tengo un montón de tiempo sin pelear. En el de cierto peleamos con los bichos nuevos y después nos peleamos. ¿Ustedes son nuevos muchachos? ¿Eso de vos, Windows? Eso te estás cagando reservado de esa mierda. Sí, güey. Esa boludez se llama de Windows 10, güey. Porque estuve deteniendo y tenía ese... Bueno, era perro. Desde allá le tiré el teléfono. Ah, ¿sabes qué? Ya sé que puede... ¿Tal vez? ¿No era un anti-vide esas mierdas? Sí, notificación de... Pero bueno, pero eso mismo tenía con el tema de Windows 7, pero Windows 7 que puse deshabilitar la notificación. Pero este en realidad. Porque ese Windows 10 es genial. ¿Querés que haga algo copado? Es un script que me va... No, le bajo el volumen a la compu y listo. Las notificaciones han parado. Le pongo mute. Y no hace ruido la máquina, listo. Olvídate. No estamos necesitando el ruido ahora. A mí me gusta el ruido. No, ahora no toqué nada. No, ahora no toqué nada. Yo no lo voy a separar, pero Mara quería ver... Cagón. No quiero que quede con voz de boludo otra vez. Cagón. Que no quería que quede con voz de boludo. Ahora voy a hablar todavía de Dios. Ay, 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 ay. Cagón. Cagón. Todo bueno. Éramos Zambayoni, boludo. Estaba bueno eso. Soy Superman y me chupan la pija. Esa es la parte donde estaban haciendo las cosas de las casas. Sí. Estuvimos más hablando que haciendo cualquier cosa. Soy Superman y me chupan la pija. Escuchaste el tema de Soy Superman y me chupan la pija. Estaba bueno. Estaba bueno. Estaba bueno. Estaba bueno. Estaba bueno. Es que estaba muy bueno. No sé cómo acuamán. Es un flor de pescado. Me acuerdo que con Fede hicimos una... 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 Un tema de esas, sí, pero con gente de Wampi. Sí, que... Quedó bueno. Quedó bueno. Ah, uno. Uno que llama Fujitora. Yo soy Fujitora y me chupan la pija. Y después nombrábamos a todos los marines. Y ponele, Smoker es un pendehumo. Entonces... Inventamos todo un montón de frases así. Sobre otros personajes, sí. Que bueno, bueno. No tiene gracia. Que Dios. Pero era muy gracioso. Y no. Hay demasiada personal. La banda. Una banda. El otro día hicieron... Sacaron una... No sé qué cosa de... De Oda. Sacaron no sé qué mierda así. Un póster. No sé. No, no un póster. Pero algo de Wampi resarpado. Y puso todos los personajes que creó el chabón. Estaban todos así. Un cuadrito chiquitito. Estaban los más importantes así. Y los otros todos así. Y una página... Una cosa de acá hasta acá. Padre. Todos los personajes que hay hasta hoy. Sí. O sea. Del más pelotudo. O sea. De... No sé. El vendedor. O sea. Desde la ballena. Hasta... Hasta el más importante. Sí. La ballena aparecía. El que estaba dentro de la ballena también aparecía. ¿La ballena estaba a escala o no estaba a escala? No, no. A ver chiquitito. A ver. A ver. Hasta... Algunos de los pelotudos están en Whisky Peak también están. Tengo una imagen tirada que... Que es una cosa así pero de los... De la segunda generación de Pokémon. Sí. De los 1951 eso. Sí. Todos en imagen. Todos a escala. Ah, mirá. Estos de imagen. Estos de imagen. Estos de imagen. Estos de imagen al fondo viste los más grandes. Estos de Lucia. Todos esos que son más grandes. Estos de atrás y adelante. Estos de los pichis. Que se yo. Estos de todo. Estos de haciendo boludez. Y no parado así. Mirándolo al frente. Estos de haciendo boludez interactuando uno con otro. Tipo Lucia está medio... Semi peleando con Hobbes con él. Está re bueno eso. Todavía tengo ganas. Todavía tengo ganas. El otro día vi un boludo que estaba haciendo un dibujo de todo. Pero de los... 700 mil... 500 Pokémon que tenemos. No sé. Como 800 Pokémon. Bueno. De esos. De esa cantidad de Pokémon. Haciendo desde. No como un Mandala digamos. Porque un Mandala es todo simétrico. Pero digamos que desde un centro. Hasta todo para arriba. Haciendo todo Pokémon. Así. Una imagen de la zamputa. Que no vas a ver a cuánto la vendía. Pero mostró en Youtube como hacía el chabón todo el proceso. Si se guarda el PSD para... Para... Después de editarlo... Con salga de nuevo. Jajaja. No. Obvio. Si. A full. O sea que lo va a rehacer el chabón. S2 AXJaja. Ay. Fabrique y aquí en el pueblo cuando estábamos el... Cosa para tener tres barracos de luna. Uy viene ahí. Puedo usar una de alguna vez. Apreto todos los botones DESMAA. Bueno, ya me habia visto en un momento cuando estaba contra el jefe que puso el opulimio y empezó a spammear el ataque y pegó infinito Si, si, si De encima es re fácil porque te deja, aparte que podes pegar golpes básicos infinitos podes mezclarlos en cualquier orden Claro Y después de un art podes hacer ataques básicos también si querés Claro, claro, claro No hay restricciones No hay restricciones de nada Bueno, el TP si te lo gasta La única Es una quemada de TP ¿No tiene nada nuevo para prender aquella? No, pero es el asunto que me dio el arma secundaria No Y no tengo otra razón No, Kuglia Hace 23 horas que estamos jugando Zarpado, vale Claro, claro ¿Quién lo diría? Ah Uh Joder, vos te pico turo ¿Tú crees tú de nosotros? Estos soldados de Fiendes bueno me parece no Jajaja Era con un palo y otro con una lanza me parece Pero ese es el otro con una espada Este tiene el palo y ese es el otro Ahí sí Ah Eso es eso con la espada Ah, los dos son la espada Ese es el último que falta Ay, me la pegá No sé por qué no soy yo Uy 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 Tiki, 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 tiki. Si puedo voy a la espalda. Tiki, 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 tiki. Voy a la espalda y estaba... Tiki, tiki, tiki. Ah, la caí. Ah, se parió justo. Ah, fuck. Yo aprendí también. Ah, porque estaba haciendo un ataque normal. No te dejes cancelar los ataques normal. Brrrrr, brrrr. Ah, brrrrrr. Ah, brrrrrr. ¿Te echas ahí? Es un normal combo plus, ¿no? Mil horas estoy con eso. Y la espada estaba dando ahí. Mil horas con un pedazo. No, yo tampoco. Jajaja. Ahora si me puedo mandar la hollywood. La hollywood. La hollywood. La panacea va todo. Si, ya. El caballo, los tres caballeros. El caballo. Incima, te lo pusiste, bolio, para cuando estaba la escena ahí, ya no necesitaba más, viste. Igual quisiste caminar toda la cueva así. Ah, bueno, joya. Viste, por eso vos sos el que sabe. Otra imagen que tengo ocupada ahí. Que así como con mucho controlaje. Está ahí la carpeta de imagen. Ah, bien ahí. Una que me gustaría imprimirlo. No sé lo que tiene, pero... Está ahí imprimirlo, pero es bien vertical. Si. Es largísima, viste, una cosa así. Uh-huh. Que tiene todos los personajes de los Celts. Ah, mirá. Del primero hasta... Bueno, que había en ese momento, pero... No sé. Era antes de Bretton & White. Era tipo el... Twilight Princess. Entonces... Si, por ahí... Tal vez... No, a Jaguar Sword... Seguramente. Creo que hasta Jaguar Sword. Podés llevarla a una... Una imprenta. Si, hay una imprenta ahí en el centro que imprime cosas copadas. Si, si, si. Vos lo sabés que esa gente... Hay gente que labura re bien. Otra cosa con ustedes imprenta es que tenían ahí unos ejemplos de... Que hacen tipo en... En 3D, digámoslo... Lo que vos le pidas, viste. Entonces... Si. Estaba como para hacer un logo de Nintendo o algo de esas, viste. Si. Si. Que lo hacían ahí y tenían logos de Adidas, Nike, Pumas... ¿Quién carajo le importa? ¿En 3D es? O sea... Nada es... Un coso... Un... No sé yo... Una madera, no sé. Lo que mierda sea, no sé. Ah, mirá. El coso así, no una imagen. Nadie? Ah, re loco, boludo. Re bien. Mirá vos. ¡Págalo tranquilo! Ahí me gusta la imprenta que está cerca del laburo porque tienen un... Un... Franchella haciendo así. Ese no debe ser legal. No me importa. Ahí me voy igual. Seguían a... A Franchella así. ¡HUPS! Estaba muy bueno hoy. Esa gente lo... O la gente que usa memes para publicitarse. Otra cosa. Como Manaos Manaos ha tenido un community manager Una manteca Quiero unos memes De la san puta Mal Hablando de la san De meme de la san puta Vos no te viste ¿Yoyo? No, ni un pedo No se esas cosas que las veo así No se la veo y no me genera ningún interés ¿No te genera ningún interés? Ah, ok ¿Qué es eso? Está re bueno, que me iba a hacer Por lo que aparenta Parece ser algo así como Con todas cosas súper exageradas Entiendo el sentimiento Como con toda acción súper exagerada 8000 piñas No tengo idea Yo tampoco lo vi Ni lo pienso Tal vez sí, pero No me convence tampoco, estoy igual que vos Adiós Pero digamos que Un montón de gente que le encanta Y algo tiene que tener, viste Yo le daría una oportunidad Pero la verdad es que me da mucha paz Y si, ya viste Pero bueno, como vos sos más de los dibujitos Yo quiero leer el manga Ah, yo leí el manga Leí el primer manga Porque me lo prestaron físico Me gustó la voz Pero, nada Mirá Creo que si no miro el anime Me estoy perdiendo de algo Porque el anime tiene las voces Tiene las animaciones Ah, ahora le haces Le haces favor al anime Ah, claro Ah, callate piratudo Yo soy completamente consciente De todas las cosas que Que digo Y yo entiendo las ventajas del anime Por eso dije que Me gustaba el anime Cuando decían las Porque tenés las voces Y podés Ver que voces le dejaron en el final A ciertos personajes Las musicas ¿Está bien? Las animaciones también Ponele El tema es que El anime Mete muchas animaciones demás Pero... No se que me moleste Pero... Le da la emoción Está bien, en serio Bolero Pero digo que En el tiempo que yo miro un capítulo de anime Puedo leer un montón más Y eso Esa 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 sensación Me agrada muchísimo más ¿Cuál es la necesidad de consumir tan rápido? No, no, no Yo no consumo rápido Yo consumo en el tiempo Que es necesario Aparte de si yo... Se pueden saborear las cosas No, claramente Yo no... No me como los mangas boludo Yo los leo tranquilo O sea, el manga lo tengo que leer En 20 minutos más o menos No sé 15 Ponele Yo leo One Piece una vez por semana Yo cuando lo leo Lo leo todo Y lo leo dos veces Ponele Y miro los dibujos Y me... Y miro todos Todos los detalles A ver si encuentro algo aparte O qué sé yo Porque la verdad es que Sale una vez por semana Y lo tenés que disfrutar Jajaja Es así Es lo único que tenés en la semana Bueno entonces Con más razón El anime El capítulo de anime Te dura 20 minutos El manga me dura 20 minutos Jajaja No, el manga me dura No sé, 15 No sé Pero... No sé boludo Me da mucha paja Aparte Saber que El autor Estaba escribiendo otra cosa Y estaba completamente contaminado De otras cosas No... No me... No siempre No me causa gracia No siempre Yo fuera de joda Me leí 4 capítulos en el manga De... 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 Fullmetal Alchemist Ni rastro Del alquimista de hielo Vale Ni rastro Arranca con el... Con lo del capítulo 2? No Arranca con... Lo del capítulo 3 Del anime Me parece Lo del papa El papa falso Ah... Ah, eso está raro bueno Sí... Está raro bueno Con la conclusión de... ¿Qué si voy? A la minita Aparte aparecieron los malos Y todo Los malos malos Los malos del opening Jeje Me gusta porque hay uno que se come a la gente Se come de papa ¿Ya tenis? Ya tenis Si Pasé miedo Eh, te dije que no te lo comas Se los cagó comiendo igual Jejeje Bueno, yo en esa parte del anime Di solamente hasta que arreglan la radio Después me quedé dormido No, no Hasta que están con Rose en la iglesia Ahí me quedé dormido Por llegar a la noche Y hoy a la mañana Eh... Vamos a ver No es que era tarde Leo el manga Y... Arranca con eso Jejejeje Arranca con... Bueno, creo que el otro anime El... El... El primero Sí Creo que empezaba con eso Ah, bueno, puede ser Bueno, arranca así No, nada Nada, nada Me gusta Yo el manga me leí hasta Hasta que están en el... En el... Pueblo este Con... Con las minas de cargón Y... Que hay un pelotudo Un soldado No... Un pelotudo Que le cobraba los impuestos A veces yo Y el otro pelotudo le... Transmuta oro Transmuta piedra en oro Le compra todas las minas de carbón Y después lo caga porque... Le da todo piedras al otro chabón Después le ven... Les da la... Las tierras... Las minas de carbón a la gente del pueblo No se... No se... No se... Pero lo vi hace un millón de años Ah, piense yo Pensé que te acuerdas No, no, me acuerdo de las partes más importantes Me acuerdo Ah, pues... Bien O también las partes que nos van a enfriar No se... Fuerzas Tengo... Ya cuando estaba viendo el... Primero que lo teníamos en los primeros capítulos Cuando vi algunas personas Algunas cosas Y... Recordaba y ya que... Toda la... Toda la sensación de... Toda la sensación es en la espalda esto Ah, en la espalda Mierda Ah, esto es cierto Esta y tal cosa esta y tal cosa loco Que bueno esto, que bueno que es Si, si, entiendo Entiendo la sensación porque Yo miro Wampy toda la vida Jajaja Claro, bueno este... Se me acuerdo... Que bueno que estuvo el capítulo de Wampy El viernes es este Zarpado Se me pago lo que estuvo cerrando Se me voló la peluca No se, este es muy lejos Me faltan unos 850 Está lejos, está lejos Jajaja No, no importa Lo que vos vas a... Lo que vos vas a llevar a ver de Wampy Te va a estar bueno Después cuando te aburra Ya no lo vas a ver más Pero... Lo vas a poder disfrutar un montón Ya sabes que eventualmente lo voy a dejar a ver Si, porque... Porque... Aparte donde hay que empezar a leer el manga Jajaja Porque no lo seguiste... No, porque no lo seguiste viendo Que se yo Porque yo a cada uno que le dije que miro Wampy Si lo miró Se los comió No, no pudo aguantar de no hacer otra cosa De mirarlo, de no mirarlo Y viste, yo tengo mucho que hacer Tengo muchos juegos que jugar Si, si, está bien Respeto eso Porque... Igual que yo... Estás sintiendo que... Mirar los dibujitos es una pérdida de tiempo Pero bueno, nada Perfecto, mira Yo a mi me gustaría que llegues a cierto punto Donde el anime está bueno Cuando el anime empieza a ser feo Ahí... Dejalo a todos los que quieras No lo mire si queres Si queres mirarlo en el manga Jaja Si no... O si no miralo de la página esa Que le saca todas las... Las extensiones y el relleno Y todas esas boludeces Las extensiones Y te deja todo Si, porque extiende el capítulo De una manera tan pelotuda Que se te da bronca No, bueno, me sigues extensión Y piensas en el peito No, no, no Estamos hablando cosas serias Vos no se usas más, ¿sabes? No tengo idea Seguramente Bueno, era algo sana mujer Pero no se O tal vez antes hablabas con mujer Re triste Ah, fuck, no quería hacer esto Si te pones a hablar con una mujer No le hable de las extensiones Porque capaz no se usan más Jajajaja Yo la verdad no tenía idea El otro día Una de las profes de la pileta Se hizo trenzas No sé qué cosa Y tenía un cacho de... No sé qué era No le pregunté Pero no... Un cacho de color amarillo Así No sé No sé qué mierda era No sé si era un Ílo O era No sé O pelo de otra persona No sé qué mierda era pero hacía que le cambie de color la 3 o una cosa así jeje loco te quedas re zarpado y me fui con este conté la que tenía un mechón blanco pero la línea del mechón seguía sobre la ceja ¿en serio? que zarpado como que venía de la ceja de acá y eso seguía todo está re bueno hay gente que tiene ingenio por eso estoy esperando a que salgan las canas a que salgan las canas me salen por soñeros no importa, tengo la excusa para hacerme la decoración es la fantasía de que no, tiene un coso de canas acá me voy a hacer la del lobo me voy a hacer la del lobo me voy a hacer la del lobo y a la mierda me voy a hacer el derecho por el izquierdo no, no, el derecho me voy a hacer la del lobo y a la mierda por ejemplo, el pelo sucio con ceniza claro, sí, me decís que estaba sucio yo te juro que pensé lo mismo vos no viste los videos míos del séquilo, ¿no? sí ah, no me acordaba comenté por lo que me sentó los videos, boludo ah, no me acordaba te da el save point no, el save point no, no, no quería dormir para curar el tepestel que se le cubrió y lo fue guardado no, porque me hiciste acordar que cuando descubrí que eso era era la cosa esta del dragón yo pensé que no, yo pensé que estaba manchado con cenizas eso, dije pensé que estaba todo munduroso pero no, era el el acervo del dragón acervo del dragón así era en castellano sí, sí, lo leí encima tenía las voces en castellano en gallego también ese juego es un cago de risa sí, sí, sí seguro tenía un cago de risa yo estaba en inglés y en japonés no, no, no yo lo vi en internet que tenía vos en gallego yo dije no, culiado dejate joder a la bardía acá siempre bardían la verdad si es gallego le van a traducir Ichimonji esos nombres viste como son que le traducen todo por un carajo sí, pero me parece que nadie lo dice no importa pero ver el nombre igual el nombre de la habilidad sí, sí puede ser no, pero yo jugué en castellano y también estaba pero esta vez vos tienes la versión latina pero si no son menos boludo cuando traducen esa cosa sí, sí no, no sé yo tenía los textos los tenían en castellano y seguramente estaban en gallego viste viste como es viste como que los latinos pueden entender el gallego más o menos bien así que se quedan con ese si te acordás que me arreí la primera vez que Luffy usó el Gatlinger fue lo primero que pensé fue en galleta, galleta metralleta por qué por qué son tan hijos de puta viste que boludo que hijo de puta es un pajero me gusta que todos los ataques de Luffy tienen nombres de armas y eso está bueno me gusta cuando es la pata con la pata si el Ono 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 significa guadaña H H ah, no ah, sí sí, tenés razón tenés razón, tenés razón porque lo que pasa es que tiene otro ataque después de más adelante que se llama que dice Axe cafecera ya en las palabras en inglés sí, sí, sí caponizada sí, sí, sí mazuca mazuca roketo catarenga rave the hawk arrengue arrengue ese es otra cosa ese es cuando empieza a tener coso de animales jajaja empieza a tener técnicas de animales hey, what's going on? y ojé oops, no, ya le he dicho que hay ojé perdón, perdón, perdón yes yes woof woof jajaja así se dice yes en el perro en canina ahora ¿los perros podrán hablar entre ellos? mirá lo que se pueden hablar ahora se comunican pero no con ladrillo se comunican de alguna forma no sé si un poco entre movimiento otro poco entre olfate otro poco entre quién sabe tal vez usan un sonido que uno no escucha no sé que ellos lo vayan analizado igual sí no, no tengo idea sí, sí existiera pero se comunican entre ellos sí o sí pero sí sí y la pregunta posta va acá es como el perro doméstico ¿no está bien? el canino ¿puede hablar con un lobo salvaje? no creo que el lobo tenga este muy interesado no importa si estuviesen ¿se podrían comunicar? yo creo que yo creo que sí pero es como que no sé un se cruzara a vos con no sé un o a Tarzan se cruzó con no sé con un humano que era agresivo no sé como el desconocido ¿viste? como que son diferentes como si fueran entre diferentes civilizaciones ¿viste? lo que pasaría es que no se hablan digamos como que el lobo es tan salvaje y tan territorial digamos como que el tocar acá perro no quiero ni hablar como acercate a este como bueno bueno pero al menos si el lobo le dice eso el perro entendería eso ¿el lobo sabés cómo se lo va a decir? ¿viste? cuando levantan acá el cosito de costado y le mostran los formillos así le va a decir al perro y el perro va a salir cagando bueno no sé es una pregunta que me fallé ¿viste? como como los gatos o los o los grandes gatos o sea los pelinos entre ellos ¿se entienden? hasta los gatos chiquitos ¿todos los gatos domésticos? si es supongo nada más que hay más diferencia entre un gato y un león que es un perro y un lobo bueno sí justamente gatos muy chiquitos lo que pasa es que esos gatos son muy grandes claro los Big Cat Family son muy grandes pero sí me causó curiosidad de alguna manera se entiende mira vos ¿sí te acordás de eso? porque hablas muy lento es que necesitas acordar a eso me siento ¿qué carajo se están diciendo? ¿qué carajo se están diciendo? no importa después te los mata la verdad que es una cosa mucho graciosa No, pero uno le ladra al otro Como cuando el perro ladra al espejo Ah, no sé, ni idea Nunca tuvo un perro Que le ladra al espejo Ah, nunca tuvo un perro, nadie No, le ladra al espejo porque nada, había otro perro Y no entiende Asoma, boludo, ese perro Y ahí con los perros, viste, le son Sigue, andate tranquilo Total, no venía un jefe Ay, que tipo pelotudo de la concha ¿Quién le dijo que ven? ¿No sabías acerca de la concha? ¿Nos vemos hasta que nos vemos el niño de la concha? Ay, que tipo pelotudo de la concha Mi nombre es Estoliz Y tengo que saber ¿Qué es el niño de la concha? Feroz como un perro ladra al espejo Pero ¿qué significa? Yo solo vi que vamos, venía ahora no a hoy. Es decir, era Chai los de Full Moon, por si le dijo. Que me rompa la cortina, campeón. Está complicado el paso. Está medio apretado. ¿Ese? ¿Es así? ¡Tyson, vos! No, la banda es que, el líder de la ciudad esta de mía donde está el coliseo era el bicho este. El bicho este amarillo. Sí. Estos pelotudos son pelotudos porque les gusta matar monstruos porque son pelotudos. Sí. Y entonces se le van a dar el bicho este. Cuando estaba por explicarle a este porqué era el insípido de venir. ¿Ah, miró? Todo mal. No... Los pelotudos. Los llamas a ese. Se llama Piso, no. Y no, le hubiera sido peligroso. Por eso. Se llama Clint. Ahí tené, boludo. Paro con la mano. Uy, este es más capo, el perro este, boludo Viste que si Judith no sea, no estoy tan petiza acá, sería malta que vos, boludo Claro, boludo, si, fácil es ¿Eh? Si no estoy tan petiza por el juego Sería más alta que vos Es más alta que Yuri Si No? No sé, bueno, estabas mirando la solución Ah, estabas mirando la solución Esa parte es más alta que Yuri Me imaginé que cosa No, tenemos que verlo cuando, apenas ponen el juego, viste, que están todos ahí, todos arlangas Tienen una imagen donde están todos No, pero... No, pero... Voy a sacar la presentada Voy a poner la cabeza Yuri ahí, alineada con la pelota esa Ajá Ups Yo voy a Yuri a Judith Y así Y así No, no, ma petiza Y bastante ma petiza Y... rapido No, pero rapido, no, como voy a poner rapido, boludo Estos son los demás Estos son los que deben ser, es decir Esto es cierto Y el jefe Se fue Ah bueno, a ver, entonces te calenta el pedo, boludo Si ustedes llevan Barley Tenés tres Un Barley Wine Un Gain Y un Ray Así que es importante, bueno, que tienen todos nombres diferentes Yo le voy a pegar a Barley Wine, tóquo. Cuánto. Wow, te fué una cajón, madre que le pegue a mí. Yo sabés cómo corro, yo soy muy cajón. Uy, cara, conchito madre. Eso, New Pro. Mira, aprendió Z, Wani, infinito. Sí, porque estás apretando el stick así, en diagonal y no para adelante, viste cómo es que la cámara te prioriza a vos y viste cómo es. Sí, prioriza al que hace más daño. Prioriza al más pelotudo. Sí, el nuevo acá. Ah, pero yo pensé que era importante. Adiós es un, ahora está atrás, es un millochón, para Barley y José. Joder, puto. Ese esquivó a salir con el free run. Ah, culia, para que me pegan. No, 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 no Yo estuve de... ¿Cómo le decimos hoy en día? ¿Vegueto o Vegito? La fusión de todos los portales. ¿Vegito? ¿Vegito, hermano? Sí. En el Dragon Warfighter, en japonés, cuando es una cosa que hace una barrera, dice, ¡Vanias! ¿Mirá? ¿Tenés la voz en japonés? No, escuché de otro. Ah, mirá. Pero lo que sí voy a poner es... ¿Qué mierda vine a ver en el menú? ¿Le podés explicar? ¿Qué sé yo, boluda? ¿Vos sos el que estás jugando? No, venía a ver algo, pero me olvidé que mierda venía a ver algo. Ah, sí. Supongo que cuantos venían en Dragon Ball. No, por el 36. En el 36 está antes, está todo. El, digo, el del Dragon Ball se detalló a calor, es cierto, antes lo juego de una voz en japonés. Las escenas van a tener más sentimientos en japonés. Sí. Capaz deberías ver Dragon Ball Z en japonés. Olvídate. ¿Cómo que olvídate, boludo? ¿Está muy bueno? No debía 300 capítulos de Dragon Ball Z para ver con japonés en japonés. Porque está muy bueno, boludo. Entonces, si me curás la concha de su madre, se están pegando entre 3.000 y 4 guaraníes. 10.000 guaraníes. Ah, eso. Y yo le dije que no. Jajajaja. A ver, chocaká. A ver, chocaká. Hmm, eso. No. Pero, por todo. Esos. Eso. 10.000 guaraníes y yo les dije que no 10.000, no me panache para... no, no ¿Fue una canción de los Simpsons o nada, creo? No, de unos vagos de Perú La canción de Simpsons, la que iba a cantar sobre guaraníes Ayer leí una noticia de los Simpsons, una canción que hicieron sobre Trump Dicen a poronga de que todo el mundo hizo todo de los Simpsons, ya está En serio, no sabía que había hecho una canción sobre Trump Igual tiene un legado recontraremí, es zarpado y no me van a dejar de mirar por eso Pero hoy en día ya, pues lo pueden dejar morir tranquilamente a los Simpsons Sí, pero es como que, bueno, eso sumado a otras cosas por lo que aparentemente decían los artículos, ¿no? No tengo ni idea Hace rato Hace rato, que es una poradona obvia, bol*** Se atro, sorry Sabes que las luchas entre las guías son estrictamente abiertas por la Unión ¿Qué estás hablando? Este trabajo fue comisionado a nosotros directamente por la Unión ¿Qué? ¿Harry? No, Harry ¿No es alguien de la Unión que conocimos en Dongrast? ¿Quién es Harry? O si no, le dice Harry a todo el mundo que lo conoce No, no, Harry Es el hijo Como muchas personas Ah, no, el nieto del Don Ah El Don Whitehall Muchas personas que te dicen Harry o Willy ¿Qué pasa, Willy? No, Harry No, Harry No, Harry, ¿qué haces? Esto va a pintar ese casco de pájaro, bol*** ¿Qué se creen que está? No, Harry Este no se acordó de un personaje de Nanatsu ¿No era el pibito que agarra las gomas a las minitas? Sí Sí, ese Solamente por cómo está vestido y por el pelo rubio Porque el pelo no tiene la forma misma del chabón, pero... No, vamos con Peter No, 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 no... Es un bolacero, un hijo de puto Qué bolacero culiado, chabón Más culiado ese Bueno, entonces ya tengo mi espada en el desierto No aprendiste todavía la habilidad No, como Plast se le pedió 800 millones de puntos Los traños de Taiwán Era Pepe Pepe Jorge Ail Era como Jorge Dos Pepe Dos Pepe Y Ail Parecía que decía All Tenía para todo el mundo Pepe Pero pedo eso que se llama Pop No sé Tornudas perro que... Ah, gracias Pepe, este es su nombre de pila José en realidad Me gusta la madre a vos que te gusta notarles más Te van a tener un chayote 10.000 guaraníes me quieren dar Vale, corté el casteo Dale Pepe Te van a tener un chayote No, otro Pepe Vení, otro Pepe No, otro Pepe No, otro Pepe Esa, la maté Me gusta la madre a usted No, otro Pepe ¿Hunting Potions? Sí Esa Me gusta la madre a usted y la red No, pero es un robo, es un hunting potion, por eso decir No, es un robo ese Mira, tengo algo ahí Yo sabía que tenía algo ahí Estoy haciendo el mismo combo de hace, no sé, hace como dos meses, bol*** Haciendo el mismo Pero fijate, bol***, tenés cuatro bases en las direcciones Y en este derecho, creo que tenés el otro, ¿verdad? Sí O sea, tengo el otro Sonic Dog, más zarpado acá Y descubrí que tengo uno acá, y después tengo el que roba para abajo ¿Para abajo, eh? No sé, para los otros, a ver No, mira como cayó, bol*** Dulce, parecía que sí Jajaja ¿Este es el jefe? No, no, es que bueno, vos nos estás peleando con los chabonetes Esto es mierda, el chabonete Estos monstruos Son, todos los monstruos son, eh, son malvados, eh Por tu carajo el chaval Y si hace esmacho Justamente Jajajaja Tienen piedras en mi cerebro Uhhh patadita Ahí tiene Uy No perro Dulce 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 El principio de veneno El principio de veneno El principio de veneno El cuarto es principio de veneno Por eso lo dicen así Lo hizo curar y lo acabo haciendo mierda No, boludo es un no muerto Claro, es un andead Es un andead Chabón Lo matas con curaciones Esta muy buena esa, le tiras una Un Phoenix No, Phoenix Tail Phoenix Down Y Lo matas de una Jajajaja Y ahí está, fantasia negra Dulce 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 Es Dulce No importa el nombre que le hayan puesto No importa el nombre que le hayan puesto Ahora ya, Dulce No puedo creerlo Y no parece que tenemos una opción Oh, sí Estelle, wake up Bien Este es un medrino Mira al jefe Dulce 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 es el jefe porque Estelle la killió y la hizo mierda Viste que te dije que era el jefe este Tenías razón, bueno No sé nada Se te pasa por Pepe ¿A este le podemos pegar o hay que hacer una misión de esas armas? Es solo mierda, yo la misión la hago yo, boludo Bueno Al Dulce Dulce Ya se le rompió la defensa arriba Oh mierda Se me escapó el botón Se me escapó resarpado Se me escapó resarpado El botón Me hace un poquito de él para arriba Si le estoy retirando Para arriba con de todo ¡Olé dulce! ¡Olé! ¡Oh fuck! ¡Eso! Me acostumbré a tirar la defensa ¡Eso! ¡Eso! ¡Oh fuck! Me tiró el taxis a loco ¡Ah mierda! ¡Oh fuck! ¡Para vía! El post es el que se llama Belius, el otro se llama... Dulce, Lamp, Belius Doble, creo que ese no es, pero hay que estar en el lugar porque es otro enemigo Vamos a ir a... Vamos tranquilos, yo prendo la luz Vale, vale Viene acá Dulce, fuck Rampo el aceite, boludo Ahí voy, ahí voy muchachos, tranquilos, ya voy No, Dulce Dulce no es asortiva Uh, 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 la mataron a la brita de ese jugador Uh, le hicieron pija, boludo No se tratamos, boludo Estoy atrás de Dulce Es bueno, ahora vas a rebel a Roti Bueno, está bien Esperá que me pega, boludo No pasa nada, ahí está Ah, me cagas todos los comos, culio No puedo hacer cámara, no puedo hacer nada No puedo hacer cámara, no puedo hacer nada No, nada, es un comentario, boludo No es para que esté caliente No puedo hacer nada No puedo hacer camarita No, no, va a ser tranquilo, solamente te comento No, no, va a ser tranquilo, solamente te comento Uy, va a estos gestes que se saben del combo porque se les canta las pelotas, boludo Pero estoy cayendo en cielo, mira Pero estoy cayendo en cielo, mira Uuuuuh Lo que había encontrado, allá en la casa de Sephiroth Que el, obviamente el combo plus Eh, que le, le hace el castigo más rápido Jajaja Desde ahí creo, con No se lo puede equipar en el momento porque no estaban todos en el party Y después me caiga olvidando porque vos me hablas Y me distraes Entendés, no me hablas Estaba en silencio Microfono al pedo Bueno, bueno, bueno It's over Cago dulce No, dulce, dulce Ya sabes que ese va a ser el titulo de este Tantaje de dulce El titulo de esta parte ya va a ser dulce Seguramente Voy a hacer una tampita de dulce Voy a poner al lado de la computadora Y vas a Miyazaki, Jonah y el dulce Jajaja Yo quiero ver esa foto de Jonah en tu casa Si, la voy a poner No, 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 no va a hacer una foto, va a hacer un poster Bueno, si, una de esas cosas A fútbol, la voy a hacer Lo tenés en buena resolución o lo tenés en... Si, si, si Si Lo tengo en la compu de laburo Cyberpunk Jajaja 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 Es genial Es re serio el chongo, re la mano, viste No, es más Incluso creo que está No sé si es el 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 icono de Del telegarge Si, ese es Es el icono del telegram, boludo Jajaja 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 Y lo, y la quiero tonto esa imagen porque fue idea mía Yo no hice el Photoshop, pero fue idea mía Que bueno, viste un día y dijiste el Cyberpunk No, 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 o sea, tiraban eso así Y dije, ah, yo dije loco, Cyberpunk 2077 Jajaja Y salto uno y ya lo hizo y ya está, y quedó Y si, una Anapatea Eso mismo Anapatea Jajaja Anapatea en los huevos Don Whitehorse, ese es el que hizo el whisky el white horse el caballito blando alto whisky más feo si, te macho alto whisky o más feo es que a mi no me gusta el whisky por eso yo todavía no tengo 50 años porque me gusta el whisky los 18 a veces empiezo a gustar las cervezas y por los 50 se me hace que es así la curva de aprendizaje me parece que tengo el presentimiento yo me acuerdo que antes cuando era más pibe no me gustaba la cerveza me gustaba la cerveza después al tipo 19, 20 años antes era más de de gas y toda esa cosa de trolo el licor de nunca las pibes tanto no tragos con licores, bubita fiesta vino con gaseosa, todas esas cosas cosas con azúcar dulces después pasaba la guerra me acuerdo que yo empecé a tomar birra porque porque refrescaba mucho después de los partidos de fútbol entonces era como que sé que tengo esto está re bueno y ahí empezó a gustar bueno lo tomo en el desayuno no va a ser eso desayuno para verano y para invierno también sí, yo no me acuerdo un día tenía una sed la concha de su madre no tenía nada para tomar en el desayuno no había nada pero había todo el ato de birra dije bueno, yo fui y la entré dos horas después yo estaba en el trabajo yo una vez tomé en el trabajo pero fue una vez que fui un... un... como es? un... un sábado a trabajar un día día extra claro, no me pueden decir nada no, es que es que nada fuimos a comer la mostaza y cambié la gasosa por birra una viejita de esa de... ¿cuánto tiene? 150 bueno, también me ha bajado un cajón boludo en el laburo o sea hay latas grandes boludo no, qué sé yo bueno, yo lo compré la de 500 la de pico ancho que es lo mismo que tiene la lata ah, se la miró ups que me despaga que... que la meta que es mi esposo esta tiene que haber perdido mi... mi ataque extra lo estabas re usando, ¿no? ajá pero esta la tienes ¿por qué no estaba usando esta? qué... polotudo polotudo no, mirá boludo 40 más de daño tenía no, pero es la misma es la versión más 1 de esa y tenía los mismos 2 skills que estuve aprendiendo y tenía pattern este el combo qué... qué polotudo qué polotudo boludo la concha cosa que pasa boludo esa es la vida del RPG cuando uno le pesca esa es la vida del PT malo también bueno muchachos y si todos los otros afilis siempre tienen que estar rompiendo las pelotas no me digas 4 minute nights eso es ¿Quién es su voz? Tiene mucho gracia de su onda. No, la otra vez de ir. ¿Quién está cerrado el otro? ¿El Old Man? ¿Quién era el Old Man? ¡Ah! Pero Rebe tiene miedo, loco, me siento tocado. Estoy agradecido, loco. Pues actúa como si dices 50. Eh, vas a ver. Eh, pará. ¡Zora! ¡Duelo! ¿Qué onda, boludo? Está en capa. Dejate joder. ¿Cómo va a parar a Rita? No podés, boludo. Tiene una Firebolt en el hablando de Firebolt. Ah, capaz que cuando me hablaste eso era lo que iba a hacer en el menú que después no hice. Ah, eso. De activarle las magias otra vez. La pura de Rita que está con las magias desactivando. Está haciendo dos magias, boludo. ¿Y esa elfa? ¿Esa es la base de Joey? Sí. ¿Es una elfa? Es una... ¿Para, pero Joey es una elfa? No, no. No son elfa como... No, no. No es una otra. Sí, es otro nombre. Claro, no son elfa como... ¿Critia? No son elfa como... ¿Critia? No, Reign. Claro, Reign. Esos son elfa. Son elfa posta. Yo diría que es una Critia. ¿Critia? Ah, mirá. Ok. ¿Os traes vos, flacos, siempre del camino? Se la quiere culiar a Estelle de vuelta, boludo. No, no se aguanta. No se aguanta. No se aguanta. Quiere... Arrancar. Cuando arrancás y estás a full, bueno, así. Está full, boludo. O sea, ¿cuánto pasó de la bebeza en el hotel, la verdad? Claro. Una banda. Quiere activar de vuelta. ¿Te pedías Gil? Incluso no le vemos la cara, boludo. Eso. Eso. Que te pasa pelotudo. Juri sigue siendo más alto en los pies. Juri sigue siendo más alto en los pies. Tiene bastante más alto. Si. ¿Cómo es esto de diferente de un ejemplo de lo que he ven de esperar del Imperio? ¿Estas seguido a Ragó y KUMOR como ejemplos? Si esto, me mataste así? Sí. ¿Me hicieras un camino con mi, como que ha hecho Ragó y KUMOR? ¿Huh? ¿Qué es? Si te vas a quedar un espíritu, no me tendrás mucho elegir. E estimation se cubre todo con los amigos pito corto le gritaba de amigos viste que se guardean por gilada y te come vieja viste alguna boludez come gordas siii es el meliodas este trucho meliodas trucho ay muchachos déjenme detenerme dos guardas con aletas a los costados son las nuevas velas las velas de foco eficiente andas a ver apas en este mundo el viento tira de otra forma bolude viene asi en doble lineas claro es mejor agarrar dos que agarrar uno al centro talmente ve, dos mas rapido la clase de fatal strike es esa la clase de fatal strike es el que mueve el barco y judith hizo mierda el coso del barco noooo y se fue las personas que entraban en el dragoncito ese ah ya sabian que eras todos sabian que eras esa musica noooo el en un momento me hizo acordar la musica de tapion nooo pero si por dos segundos me hizo acordar de esa pero despues nada que ver nooo 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 porque hacen mierda al mundo pero el agarrar ataque y destruyó el barco que estamos usando para avanzar asi que nos repeteamos y estamos re de arriba estamos guarados ahí en el guarado en el esceno y vamos a terminar como como el viejo y Sanch oh pobre como cagado cagado pero una version version anime o version manga porque es muy distinto no version anime porque no sino muy creepy no es muy demasiado fuerte vivo vil tiene mas sentimiento tiene mas razón es más fuerte sí y... ...tiene mas sentido sí por que el otro está tan inculado de que se quiere quedar ahí por que vivió como 22 dias sin comer nada no, mucho más pero que mierda 28, no se mucho más bueno, 45, vos lo dejamos romper a pelota no, mucho más no tengo más para postar